Tan privona que tú eras, cuando estabas señorita Y después que te casaste, te aparece una viejita Apenas hace entre meses, que te fuiste del lugar Parece una carabela, y una tabla de planchar Los muchachos de este barrio, todos lo tienen presente Los hombres que tú has tenido, no hay contable que lo cuente De esa finca que tú tienes, de ella no puede ir buscar Porque la tiene empeñada, y no la ha podido sacar Porque ya ni un cigarrillo, no te lo puede ganar Cigarrillo al mucha clase, tú no vales de ninguna Tanto que tú se la daba, y no sabes venir a la cuna Esto es para que tú sepas, que ella tú no eres mujer Que a mí me gustan las rosas, cuando es tan arde coger De la escoba que da el palo, cuando no sirve pa' na' Parece una guagua vieja, que no arranca ni empuja Tú eres pobre, vieja y fea, ya te está muy estruja Y prepara tu maleta, y no me moleste más No quiero que tú me busques, ni que andes detrás llorando Todo lo que tú me hiciste, hoy Dios te lo está cobrando Fue verdad que yo te quise, pero ya yo no te quiero Puedes coger tu camino, yo tengo tu amor de nuevo Tú me despreciaste a mí, porque creía que él tenía Pero te salió al revés, con la cartera vacía Esto es para que tú sepas, que no te puede burlar Lo que tú me hiciste a mí, hoy lo comienza a pagar Ya con esta me despido, y te dejo este consejo Ya con esta me despido, y te dejo este consejo No olvides tu amigo viejo, por conocer a otro nuevo No olvides tu amigo viejo, por conocer a otro nuevo Tú pensaste que era Dios, que tú llevabas amarrado Mira cómo anda llorando, que extrave lo que ha dejado Dios mío dime qué hago, no la puedo perdonar Le voy a dar su castigo, pa' que aprenda a respetar Le voy a dar su castigo, pa' que aprenda a respetar Lo que tú me hiciste a mí, hoy me la tendrá que pagar